si es que carga bueno, les dejo la la liga de hecho les voy a quitar el builder porque la mayoría de lo que yo esté trabajando va a ser universal a cualquier construcción de blender, pueden tenerla instalada desde Steam para que esté siempre actualizada o pueden utilizar un instalador para que para que sea la estable yo me acostumbré a descargar el ejecutable portable, tanto por evitar los problemas de la materia o del tiempo en laboratorio, de estar nos preocupando por por la contraseña del permiso del equipo para instalar software y ese tipo de de problemas pero aquí este con el ejecutable portable nada más tienes que exportarlo perdón, descomprimirlo y ya con eso estoy teniendo problemas de internet espero que no se les alente mucho la transmisión y bueno entonces blender una vez que lo descomprimimos si están utilizando el ejecutable portable pueden nada más correr el punto exe de hecho por aquí encontrar está cargando el disco duro externo no les recomiendo que lo tengan en una unidad externa pero si pueden tenerlo en en google drive por ejemplo si van a estar utilizando distintos equipos por ejemplo aquí estoy en la en la carpeta de program files blender foundation aquí es donde lo descomprimí y desde aquí corro el punto exe y ya con eso no tengo que estarme esperando que se instale ni nada es una instalación bastante rápida bueno ni siquiera es una instalación nada más se se descomprim y y bueno ahorita tengo un montón de configuraciones para que bueno no son muchos solo es probable que no lo vean como yo lo veo es probable que ustedes lo vean de hecho sin cavidad sin sin un color entonces ustedes empiezan su escena con un cubo nada más los atajos que siempre vamos a estar utilizando voy a habilitar screencast keys para que se quede grabado aquí qué es lo que estoy utilizando o qué herramienta estoy utilizando cada que qué atajo estoy utilizando para cada herramienta los atajos que vamos a estar empleando son shift a para agregar y cuando se agrega un objeto vean que tiene un pequeño punto naranja ese es el origen según el cual un objeto se va a rotar en object mode de manera predeterminada aquí tenemos en el pivote y se está rotando según medium point entonces si yo por ejemplo en edit mode ahorita les explico un poquito de esto muevo este este cubo en realidad en object mode es un objeto que tiene estas estas caras estos cubos adentro de él entonces cuando yo lo roto vean que el pivote sigue siendo este origen si yo en cambio cambio el en cambio cambio el pivote al cursor 3D ya no va a rotar según el origen del objeto va a rotar según el cursor 3D y medium point funciona cuando por ejemplo quiero rotar estos dos objetos lo duplique con shift D vean que hay una línea entre mi cursor y el elemento de el pivote de rotación que implica un punto medio entre este punto de origen y este punto de origen entonces cuando roto veo que está aquí si selecciono estos dos ese es el el punto medio entre los dos objetos y esto es según los orígenes de los objetos que tenga seleccionados por ejemplo si este objeto entro a edit mode y muevo las mallas poligonales sigue rotando según este punto medio entre estos dos orígenes no entre donde están las caras sino entre donde están los orígenes de cada objeto Blender funciona a través de de áreas lo que nosotros vemos como ventanas adentro de de Blender son áreas y vean que por ejemplo puedo shift click izquierdo para sacar un área pero casi nunca lo hago esto nada más lo hago cuando necesito previsualizar algo en otro monitor por ejemplo pero ahorita nada más estamos pensando en que puedo configurar cómo estar viendo mi ambiente y piensen que ese es un error bastante común que empiezas a familiarizarte con Blender y de repente es madre de jesús cristito de dónde salieron tantas áreas y tengo un área 3D y un área 3D y un área 3D en las esquinas superior derecha e inferior izquierda tenemos estas esquinas biseladas que me permiten o replicar o colapsar un área dentro de Blender entonces vean que desde que empiezo a querer sobreescribir un área con esa esquina biselada me aparece una flecha que me está indicando cuál es la que se va a sobreescribir en este caso puedo dejarla hacia este lado para eliminar esta y lo mismo acá de hecho también esa operación la puedo hacer con clic derecho sobre la línea que está dividiendo estas áreas entonces aquí tengo por ejemplo Join Areas Swap Areas esto no es obvio a menos que aquí por ejemplo cambie el tipo de dibujado aquí a malla poligonal puedo clic derecho Swap Areas y esta se va a transformar en esta y eso también es posible por ejemplo si tengo otro tipo de editor arriba a la izquierda de cada área hay un pequeño menú desplegable que me indica el tipo de editor que estoy utilizando en esa área aquí puedo por ejemplo cambiar a File Browser y aquí tengo esta área entonces puedo clic derecho o incluso acá Swap Areas y también lo puedo colapsar y voy colapsando todos estos ahora vean que esta área no puede colapsar estas tres tengo que primero colapsarlas para que solo sean una y ahora sí la puedo eliminar también estoy utilizando una aleatoriedad en el dibujado de la malla poligonal porque de manera predeterminada ustedes deben de verlo así si acaso y de hecho que está así esto es lo que van a ver si entran a Wireframe View o a Wireframe Shaded View esta es la manera predeterminada Solid y lo que a veces queremos ver es cómo está la escena a través de todos los objetos pero más aún en escenarios vamos a estar viendo que nos vamos a marear bastante rápido si no estamos considerando como qué tantos objetos tenemos en escena entonces aquí en el menú desplegable sobre el sombreado encuentro una nueva opción a partir del 2.8 que es la aleatoriedad del color de la malla poligonal y vean que así puedo rápidamente ver cuál es el objeto que estoy utilizando con Shift D estoy duplicando el objeto y cada que lo duplico hay una ligera variación del color y esto también aplica por ejemplo cuando estoy utilizando Matcaps los Matcaps son en Solid un material de previsualización que me puede ayudar a analizar cómo está funcionando la forma en este caso puedo clic derecho clic derecho Shade Smooth y ver que esto ya está suavizado pero puede que un material de previsualización con mayor especularidad me haga ver que tengo problemas de sombreado por ejemplo aquí se ve cómo está mal la malla poligonal y eso causa un artefacto de iluminación y en estos materiales también puedo ver esa aleatoriedad entonces tengo aquí Random y con eso hay una ligera variación en el material de previsualización Shift D para duplicar Y para duplicar y después mover en el eje Y y Shift R para repetir la misma operación esto solo lo estoy haciendo para que vean que esta malla prototipo de un tanque de gas que tiene esa ligera variación tal vez no es tan obvio con este material de previsualización porque el material de previsualización tiene un tono inicial en cambio si elijo uno que no tenga un tono inicial como estos blancos vean que es bastante obvio que cada que yo duplico un objeto tiene una ligera variación en tono todo esto ahora tenemos que estar pensando en cómo trabajar lo menos posible si yo estoy duplicando nada más estos objetos con Shift D y voy a tener un montón de objetos que sean el tanque de gas voy a tener problemas porque ahorita por ejemplo si quiero agregar un poco de volumen vean que solo se cambió este tanque de gas y esto ocurre porque estos son duplicados reales o sea cada tanque de gas tiene su propia información entonces aquí puedo extruir un poquito ahorita les explico cómo hago esto pero necesitaría estar cambiando uno por uno lo que quiero que estén pensando es en trabajar con instancias entonces puedo unir el clic izquierdo para ir agregando a la selección esto es como cualquier explorador de Windows que vas agregando un archivo y con Shift agregas a la selección clic perdón Ctrl L para crear ligas o make links y voy a ligar Object Data vean que desde que hice eso se replicó este cambio entonces todos los cilindros ahora tienen la misma información poligonal si yo empiezo a mover estos vértices que están generando el cilindro el resto de los cilindros van a heredar esa modificación entonces puedo eliminar estos vértices y volver a hacer el ajuste que le hice al otro voy a generar un biselado y Ctrl A para modificar la influencia en el vértice en el modificador de piel pero no importa la verdad es solo estoy haciendo una pequeña modificación para que vean que se replica instantáneamente a todos los demás este trabajo por instancias es una optimización BB o sea como puedo empezar a trabajar distintos objetos que sean el mismo lo han hecho en otros semestres para hacer calaveras para hacer canastas para hacer lo que sea que vayan a utilizar para para poblar su escenario y piensen que ahorita nada más lo estoy utilizando como malla prototipo como malla prototipo me refiero a la malla aproximada que me permita indicar que este lugar es el lugar que estoy generando incluso estas bancas ahí probablemente ya lo estoy modelando de más porque piensen vamos a ver si tengo el espejeado voy a colapsar esta lista que lo quiero también en el eje Y para bajarlo todo de una vez piensen que esto debería ser más que suficiente para indicar una una banca podrías eliminar esto y lo que voy es que no necesitan para empezar a generar su escenario preocuparse por el detalle esto no va a tener texturas ahorita no va a tener un desdoble de coordenadas solo si acaso un ligero material va a crear un plano como un suelo shift a para agregar a plane y se va a agregar este plano donde sea que tenga mi cursor 3D como mi cursor 3D estaba al origen de la escena rápidamente se puso ahí si yo tengo el cursor 3D por acá el atajo para mover el cursor 3D es shift click derecho se va a crear ahí el nuevo plano entonces shift a para agregar plane y vean que ahí se agregó si quiero reiniciarlo al origen de la escena shift c para recetar el cursor 3D shift a mesh plane y ahora sí lo puedo escalar ahora la manera en la que estoy trabajando los espacios los objetos perdón es casi siempre en object mode en edit mode perdón y el atajo para cambiar entre estos métodos de trabajo vean que aquí arriba a la izquierda tengo un menú desplegable que implica object o edit mode es tabulador este mismo menú desplegable lo pueden utilizar con control tabulador entonces estos pie menus estos menús de pie lo que me permiten es rápidamente llegar a esas opciones por ejemplo teníamos esta vista de sólidos o esta de material preview que ya me permite ver cómo estoy trabajando los materiales de hecho ahorita que recuerdo este lo utilizo para un cristal entonces lo voy a cambiar no quiero rojo pertenencia quiero rojo diffuse ahí está así como hace rato ligué la información de los objetos para que fueran instancias puedo también ligar el material entonces shift selecciono el tanque al final control l para crear ligas materials y vean que se replicó el material utilizado si yo estuviera en solid como tengo la aleatoriedad activada no voy a estar viendo el color de la malla prototipo y eso es algo importante cuando empecemos a planear nuestro escenario por ejemplo el el uso de materiales es uno que me puede ayudar a a contextualizar el espacio piensen en que voy a estar por ejemplo extruyendo el el plano para los que nunca han utilizado una batería 3D tengo una selección ya sea de vértices aristas o caras y esta es la que pueden encontrar aquí arriba voy a cambiar el color de la anotación para que sea más obvio y voy a subir un poquito el grosor entonces aquí arriba tengo los elementos de selección estos los pueden ver en edit mode porque ya van a a modificar estos vértices que forman nuestro objeto tridimensional el primer elemento es un vértice después una arista y después una cara dos vértices forman una una arista y a partir de tres aristas podemos tener una una cara entonces el atajo para cambiar estos íconos vean que aquí arriba puedo darle clic a cada uno y va a cambiar qué es lo que puedo elegir del objeto por ejemplo aquí tengo un vértice o cambio a aristas y puedo elegir aristas o cambio a caras y puedo elegir caras lo mismo puedo hacer con uno dos tres en el teclado y también puedo tener uno para tener las los vértices seleccionados pero si presiono control dos va a elegir va a seleccionar las aristas que involucren la selección original entonces si tengo dejen en un objeto tal vez un poco más más pequeño para que les quede claro voy a subdividir tengo este vértice inicial solo estoy manipulando este vértice pero si presiono control dos ya estoy seleccionando las aristas que involucran ese vértice inicial si yo presiono tres no voy a tener ninguna selección de caras pero si presiono control tres voy a seleccionar todas las caras que involucren esa selección esto no es algo que 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 cambie mucho cómo funcionan las herramientas solo es algo que puede ir optimizando sus tiempos y bueno entonces aquí lo que hice fue seleccionar control r para insertar cortes pude por ejemplo control r y aparece una previsualización de dónde quiero insertar ese corte es una un corte transversal y puedo subir con la rueda del mouse el número de segmentos entonces pude haber seleccionado dos segmentos y ya si quisiera que estos dos caras estuvieran así por alguna extraña razón entonces para contextualizar puedo seleccionar estas caras y agregar un nuevo material por ejemplo aquí azul y control y para invertir la selección voy a agregar otro marido punto concreto y lo voy a asignar creo que está muy chillante y vean que puedo cambiar el material incluso ya asignado porque lo que está pasando es que este objeto con sus 18 caras 18 triángulos ya tiene materiales asignados en donde tengo lo que va a terminar siendo el agua tengo el slot 1 aquí en mi área de propiedades en la pestaña de materiales del objeto ahí ya tengo en la primera entrada de material el material que se llama azul que es este que puedo encontrar aquí o pueden irlo creando y en el material 2 tengo este que puse como café punto tiempo si cambio a otro tipo de tiempo ya me preocupé porque ya había trabajado un buen el la binatería y no apareció ahorita que cargue esa escena pero bueno que Luis del futuro se preocupe por eso entonces puedo ver que que ya está esa asignación de material habilitada ya nada más tengo que empezar a cambiar el material a uno que me que me agrada y esto es algo muy importante del del de la malla prototipo voy a crear uno nuevo no es tan correcto utilizar un montón de materiales pero sigo trabajando con la con la malla prototipo no hay mucho problema entonces desde la malla prototipo estoy contextualizando que esto es un puesto de tacos por alguna extraña razón que está a la vuelta del aladito de un río o de un canal y es algo que me va a ayudar a a contextualizar aunque la audiencia que sea esto no esté detallado debe de poder rápidamente saber que esta es una cuál es la contextualización de este de este escenario la manera en la que estoy agregando estas esferitas es con el modificador de piel ya se los estaré ejemplificando un poco más adelante pero quiero que piensen en eso en que no es nada más esto porque no quiero que nada más piensen en que un en que ir generando estos modelos austeros es suficiente sino que deben de poder contextualizar de hecho tengo otro árbol por ahí pero me voy a concentrar ahorita o por lo menos tal vez este semestre en solo esto en que un área pequeña esté lo suficientemente comunicada o diseñada para que para que funcione y esto va un poquito ligado a lo que muchos me preguntan de es necesario que el escenario sea gigante no no es que sea gigante es que esté bien planeado ahorita lo estoy haciendo medio ahí se va pero creo que vean a lo que me refiero esto no es realista ni siquiera está correctamente estilizado solo es suficiente para que se vaya entendiendo que esto es un árbol esto es un ya está que vamos a sentir eso es una una lona que tendré que ir contextualizando después y el eso es un 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 puesto de un un poste de luz entonces más que más la manera en la que estoy generando estos objetos rápidamente es con el modificador de piel pero yo creo que eso lo voy a empezar a utilizar la próxima semana ahorita nada más quiero que no se marean mucho los que nunca han utilizado Blender y los que tienen tiempo que no lo utilizan entonces les había platicado que Blender funciona a través de áreas y también funciona a través de workspaces esto es nuevo del 2.8 vean que arriba hay unas pestañas que me dicen layout modeling sculpting UV editing texture paint shading animation y demás yo ya tengo guardadas estas estos workspaces para que el lo que me importa esté esté claro en este caso por ejemplo estoy trabajando un árbol de nodos para que se vea este efecto como de de tune y puedo concentrar en el árbol de nodos si yo quisiera esculpir pues me cambio a sculpting y aquí no tengo la malla poligonal u otras cosas que me estén molestando no estoy viendo el material porque aquí lo que debería de estarme preocupando es nada más la la forma entonces estos workspaces se van con su escena cada que ustedes guardan una escena por ejemplo si aquí le doy le cambio el nombre a sombreado y un bajo un bajo escenarios y guardo la escena puedo cerrar blender ya cargó y esa pestaña se va a actualizar de hecho ahorita hice el mismo ejemplo con el mismo ejemplo de la interfaz del usuario con los de texturizado y vean que desde que aparece el splash screen o sea desde que corro blender aparece aquí arriba a sombreado en lugar de shading es porque esa modificación la hice con los de texturizado entonces si me voy a sombreado ya está configurado el espacio para que esto esté en material preview y el árbol de nodos sea lo lo principal si me voy a open recent modularidad que es la escena en la que estoy trabajando el puesto de tacos tengo sombreado guión bajo escenarios porque cambié el nombre y se lo llevo a la escena cuando lo guardo ok un add-on importante que vamos a estar utilizando cuando ya estemos trabajando los materiales es node-winder ahorita no no hay tanto problema solo piensen que esta configuración de los materiales puedo irla previsualizando vean que se va a cambiar aquí cada que yo vea el efecto de un solo mapa y eso es por el atajo de control left-mouse-button que es clic izquierdo y eso es gracias al add-on que se llama node-grangular sé que ahorita pueden estar pensando yo no soy un programador yo no me he metido con con ese tipo de cosas pero sí es importante en estar pensando en esa optimización porque va a haber un punto en el que estemos utilizando vertex blending y esa es una de las tres grandes herramientas de optimización de tiempos y escena que me interesa que se lleven en modelado de escenarios hay tres tres temas que son importantísimos que se lleven y que son independientes a la plataforma objetivo y estas ya son del poblado de escenarios o sea esto es hasta el final o bueno la última mitad del semestre poblado de escenarios ahí ya lo crecé acuérdense que estoy utilizando la experimental no le hacen algo hice mal entonces veo annotations new blanco con una un resto de cuatro píxeles tengo escenarios y la primera mitad del semestre probablemente nos la pasemos entre primera mitad o los primeros dos tercios entre malla prototipo navegación esto es lo que les tengo que explicar ahorita malla prototipo tenemos el ejercicio de fundamentos primero el formato de lluvia de ideas que es la planeación malla prototipo que es la previsualización y el ejercicio de fundamentos de interiores de fundamentos de diseño de interiores y aquí vamos a arreglar la comunicación del escenario no piensen que debe de haber muebles para que sea un ejercicio de diseño de interiores los fundamentos de diseño interiores van enfocados a la comunicación a que es lo claro del espacio no es no es que porque su escenario sea un parque o porque su escenario sea un puesto de tacos en este caso no va a llevar este este uso de fundamentos y lo que ya va a hacer en sí la construcción final es el poblado del escenario y aquí es donde vamos a utilizar repertorios externos entonces si necesito un coche y ya está modelado no tiene caso que que lo modele desde cero pero por eso hago énfasis en la primera parte del semestre en esta planeación general porque no podemos nada más estar importando assets es algo que se le conoce respectivamente en el desarrollo de videojuegos como asset flip que nada más es importar un taxi y decir miren desarrollo un espacio con un taxi o sea no es nada más importar y renderizar sino estar consciente del aspecto del diseño del espacio o de la pieza final incluso sería ingenuo ignorar estas herramientas o sea no quiero decir que está mal pero sí debe haber una intención siempre incluso los maestros del arte conceptual que aprovechan mucho el 3D por esto saben dónde lo están poniendo y por qué entonces repertorios externos y las tres herramientas fundamentales son cream sheets u hojas de corte tileable textures y vertex blending entonces para estas tres herramientas ya debemos de llegar con una una comodidad al estar trabajando en un ambiente 3D de hecho les voy a dejar unos videos para por ejemplo trim sheets de Tim Simpson es el que tiene su canal conocido como Polygon Academy y él platica de estos procesos agnósticos al software él lo hace en 3ds Max pero menciona que precisamente es una técnica de desdoble de coordenadas entonces esto lo puedes utilizar en modo en Maya en Softimage en 3ds Max en Blender donde sea y esto también lo puedes preparar desde el desdoble de coordenadas pero vertex blending es lo que nos va a llevar un poquito a esta duda de cómo estoy trabajando en mi escenario y para qué no es tanto si es para videojuegos o animación y esto no implica si se vaya a renderear o si vaya a ser en tiempo real porque piensen en no me acuerdo cuál fue el ejemplo pero ya se están haciendo cada vez más cortometrajes para animación en motores de tiempo real lo pueden hacer en Unreal en Unity incluso dentro de Blender lo que importa es dónde va a ser el armado de la escena final entonces esto no como veía la pequeña bestia este no lo que nos importa es la plataforma objetivo o bueno más bien el motor objetivo y a qué me refiero con esto en la primera clase les platiqué que había una organización de la escena Daniel Weistet habla de ella en la Blender Conference 2019 y implica una escena padre y escenas hijo o una escena hijo incluso yo lo hago solo en una escena tal vez debería tener más organización en ese aspecto pero ahorita estoy trabajando en la escena hijo de mi escena de la glorieta inicial del escenario que estoy trabajando entonces aquí puedo tener la glorieta y sus escaleras los árboles los postes el puesto de tacos que es el que voy a estar desarrollando y la escena padre utiliza referencias de estas escenas hijo o de estos activos hijo entonces piensen que los árboles voy a tener una escena con un árbol o una colección en este caso mi librería ligada del árbol una del puesto de tacos eso que parece una casa se supone que es un puesto de tacos por alguna extraña razón y los postes de luz por ejemplo entonces al estar utilizando estas referencias son menos costosos ya lo vamos a ver cuando estemos preocupándonos por la organización de la escena pero el motor objetivo el que importa es el de esta escena padre entonces ahí por ejemplo alguien me mencionó que quería aprovechar su escenario para prototipos 3D yo no tengo problema de hecho es bastante bueno que se estén preocupando con este tipo de problemas de la vida real de implementación y este motor objetivo en el caso de muchos de ustedes va a ser o Unity o bueno de los que estén planeando aprovecharlo para prototipos 3D o Unreal Engine 4 y aquí es donde se van a preocupar por programar Vertex Blending porque esto sí es del sombreador entonces estos materiales son los que van a estar programando ya sea en Unity o en Unreal Engine 4 si quieren también pasarlo a Maya por ejemplo es válido y esta escena padre es la que van a estar trabajando a base de referencias entonces yo lo voy a hacer todo en Blender entonces mis escenas hijo van a ser en Blender y mi escena padre también entonces voy a jalar las referencias de cada uno de estos objetos a la escena padre ahora esto lo voy a hacer con Linked Libraries y les mostré el ejemplo en la semana pasada de cómo un árbol símbolo o esta Maya prototipo la puedo sustituir algo dicen por un árbol un poco vamos a pensar que este garabato es un árbol un poco más realista pero el chiste es que uno va a estar detallado y optimizado y el otro nada más es esta aproximación del objeto como desde la Maya prototipo es obvio que es un objeto y no otro y eso es clave del desarrollo de Maya prototipo desde el principio cómo quiero poblar mi escenario para que ya diga ok mi puesto de tacos ya tiene lo que van a terminar siendo los tacos ya tiene lo que van a terminar siendo los tanques de gas ya tiene lo que van a terminar siendo las bancas la lona los puestos de luz todo lo que sea necesario para terminar el escenario incluso si no está terminado y es algo que viene desde el desarrollo visual de lo general a lo específico una vez que ya esté trabajando la escena en general que ya tenga los árboles ubicados donde deben de ir puedo nada más cambiar en la escena hijo esa referencia y le haré como en esta como en la clase pasada que nada más cambié el árbol de mi malla prototipo pensamos que es árbol punto malla prototipo la colección y la cambio por árbol punto malla final entonces todos los árboles de mi escena padre se van a se van a actualizar y no voy a tener que estar trabajando árbol por árbol por árbol y más y más entonces tampoco me tampoco crean que los voy a dejar solos en ese aspecto del de la programación específica al motor objetivo pero si es algo que van a tener que estar revisando yo les puedo compartir como genero el material con vertex blending dentro de blender y les puedo dejar los tutoriales para unreal para unity lo que encontremos pero el principio es el mismo porque esto tiene que ser según el motor objetivo porque necesitamos estar pensando que muchas veces podemos exportar animación podemos exportar o hornear sistemas de partículas texturas y demás pero el sombreador como tal hasta ahorita no hay una manera de moverlo entre motores ya hay un add-on que se está desarrollando por parte de epic games para tener esta comunicación un poco más simplificada entre blender y unreal engine pero según yo hasta donde me quedé estaba más enfocada a animación y a reutilización de maniquíes o de personajes y no de materiales porque estos materiales procedimentales es lo que empieza a ser complicado o específico a un programa hasta ahorita alguna duda me imagino que sí pero es buen momento para para preguntar más también me interesa a los que ya han llevado la materia porque espero que esto les vaya ayudando un poco a decir ah ok porque por eso hicimos esto o por eso la regué en esto y sus dudas o aclaraciones de estas dudas les sirven a los demás a los que la están llevando por primera vez hablen ahora o callen para siempre no bueno también piensen en que no hay no hay problema de interrumpir cuando esté explicando es muy fácil que empiece a divagar y y no me frene entonces el parte de los bienvenidos de la del pro universitario es este no a distancia estar pensando en que siempre vamos a tener la cámara activada pero el micrófono allá por lo menos lo que se hace como son muchos más es alzar la manita aquí en Teams y hasta que te cedan el micrófono hables pero con confianza interrumpanme si de repente me lo estoy volando y ya nada quedó claro pues prefiero que me interrumpan ah profe bueno ya que estamos en eso entonces bueno aprovechando que pues dijo que nosotros los que ya habíamos tomado pues hablemos este bueno yo tengo una una pequeña dudita ve que mi escenario anterior como que fue bueno al final siento que mi problema fue que lo quise hacer demasiado grande y le quise meter demasiadas cosas y al final pues creo que fue o bueno un revoltijo y sinceramente creo que al final no tuvo tanto tanta coherencia entonces lo que le quería preguntar es en este caso me gustaría volver a intentar algo similar pero no sé ahora sí que no sé cuál sea su recomendación en cuestión de más que nada de si debería replantear de nuevo un escenario por completo o puedo usar de referencia el anterior puedes usar de referencia el anterior yo no tengo problema con eso y es lo mismo que les decía de la reutilización o importar objetos de un repertorio que es mucho más útil estar trabajando inteligentemente en lugar de pensar todo lo tengo que modelar desde cero o todo lo tengo que programar desde cero y no el chiste es que desde el principio se vaya aclarando el qué es lo que vas a tener que hacer porque el diseño del espacio o la planeación del espacio más bien es una que por su iteratividad obligatoriamente va a ir cambiando yo creo que al final del semestre pasado te diste cuenta de eso de qué pudo haber sido mejor trabajar para que no tuvieras tantos problemas entonces piensa que si tú ahorita te pones a ver tu escenario puedes ver en qué le dedicaste tiempo que no valió la pena por ejemplo desde aquí si yo veo este escenario un elemento principal es la rona o que esté rodeado de ese origen está mal déjenme déjenme bueno este el 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 entonces piensen yo podría estar pensando ah pues este puesto de tacos está atrás de está justo donde termina la ciudad y empieza un bosque atrás entonces estoy replicando todos estos árboles para implicar que por ahí va a haber un bosque o es mi manera de delimitar el espacio y si yo le dedicara el 50 o 70% de mi tiempo de poblar el escenario de texturizar de modelar y demás a este tanque de gas me voy a estar disparando en el pie porque no es tan importante como el resto de la escena entonces tú tenías un espacio demasiado grande piensa en que este es mi escenario y ve cuántos puestos de tacos tengo o cuánto espacio pelón hay ahí cuánto debería de estar replicando para que si yo por ejemplo utilizo este mismo activo o esta misma agrupación para empezar a a romper esa monotonía puedo empezar a girarlos tendría más sentido que le dedique a una lona porque como estoy utilizando instancias se va a replicar ese ese trabajo entonces piensa en cómo vas a estar utilizando tiempo y eso va para todos porque muchas veces eso es lo que pasa que se me se les va la planeación del tiempo y a la hora de la hora terminan dedicándole muy poco al resto del escenario entonces les va mal creo que es buen tiempo más ahorita con con este aprovechamiento de los recursos externos de que les voy diciendo por ejemplo ahorita para la próxima clase échense el video de de maya prototipo de de la bien developers conference y con eso ya deberíamos de empezar a por lo menos estar en la misma página aunque tengamos problemas de cómo generar los objetos o de cómo generar cables o cómo importar árboles por lo menos ya vamos a estar pensando en ok lo importante de esta primera es el espacio o la lluvia de ideas para generar el espacio y ya después nos vamos preocupando por esas especificaciones ¿no? ¿Alguien más que se quede con una duda que esté preocupado por la vida? pues ¿qué más? la navegación muy importante yo por lo general estoy utilizando tableta cuando voy a esculpir o texturizar pero la mayoría del tiempo en escenarios que es la planeación y el la malla prototipo la voy a hacer con mouse o sea no tengo que cambiar la configuración de la tableta pero esto ya ya se los ya se las saben los que han trabajado conmigo es que la tableta la pluma de la tableta digitalizadora tiene estoy exagerando tiene dos botones aquí y la punta esta punta es left mouse button esta es la que vamos a cambiar y esta es right eso no es una r right mouse button si vemos el mouse tenemos que este es este este botón implica esta función del mouse left mouse button es clic izquierdo y lo que les voy a pedir que cambien en control panel o donde sea que estén utilizando su tableta es clic medio porque en blender con este vamos a estar orbitando con clic medio podemos estar girando y siempre estoy preocupándome por cómo se ve la forma también aquí arriba tenemos el gizmo que puedo dejar presionado para poder orbitar alrededor de un objeto con la mano hago paneo y con la lupa hago zoom o lol y yo prefiero estar utilizando el clic medio no quiero que estén nada más pensando en vistas ortogonales o en estar calcando porque todo se termina viendo cajoso sino que estamos preocupándonos por cómo generar este tipo de formas un poco más orgánicas eso es algo que a mí me reconectó con el 3D estar pensando en cómo generar formas un poquito más divertidas no nada más estar pensando en que todo se tiene que calcar o en que todo es bastante técnico no me acuerdo si se los platiqué en la clase pasada pero es algo que les va a ir ayudando estar pensando en ajá hay un nuevo cielo ya me acuerdo en este de acuerdo texter sky texture estar pensando en en estudios en en echarse una acuarela de de un bodegón o de de una habitación de de un de un parque incluso es benéfico para estar pensando en escala esa es una de las broncas más grandes o más comunes de de escenarios que yo puedo estar trabajando por ejemplo esta esta banca si no tuviera magnetizar a otras caras a este compito aquí al lado no sabría si tiene ese sentido este puesto porque es un problema común estamos modelando por ejemplo una silla un me pasó apenas con con el escenario de la ciudad y las escaleras de automáticas que van hacia el metro que el descansa brazos medía lo que un humano entonces ese es el tipo de problemas que tenemos que estar cuidando y no necesitan tener un personaje finalizado para tener un una indicación de escala si presiono n tengo aquí en item las dimensiones entonces veo que este humano por ejemplo mide 1.80 y eso me debe decir más o menos cuánto cuánto voy a estar necesitando escala para para guiar puedo aquí escalarlo con S R para rotate o G para grab y este ya vi que mide 1.30 voy a dejarlo en 1.20 ahí tengo un un niñito no es el niño que voy a estar terminando utilizando en la escena pero por lo menos ahorita me sirve para una referencia de escala pueden hasta tener un cubo y lo pueden escalar S Shift Z sobre el eje Z veo que aquí este mide 1.60 entonces si a este le pongo por ejemplo estas dos va a ser Inset individual voy a quitar Proportional Editing y voy a escalar sus orígenes individuales pues ya si no me si no soy tan no estoy tan familiarizado con el 3D puedo decir ah pues saben que esta es mi mi señora porque tiene prensas y es más que suficiente para decir que que esa es la escala que voy a estar utilizando no no se preocupen si no están familiarizados con el 3D 60 40 66 y más más y más como piezas de ajedrez si no quiero marearlos sé que siempre es un montón de información por lo menos esta primera clase entonces yo creo que con eso les dejo la la sesión grabada y quiero que empiecen a a preocuparse por qué van a hacer ya hay quienes han hecho el mismo escenario de otros semestres no hay problema lo pueden volver a hacer simplemente es ir cubriendo estos requerimientos ¿dónde dejé mis anotaciones? ya no me acuerdo pero bueno sí ni modo perdimos las anotaciones perdí las anotaciones bueno las busco se las comparto en la en el chat de Teams y les voy a dejar dos videos stop recording